Mitología griega. Resumen en tres minutos. Comenzamos. Andrómeda. En la mitología griega, Andrómeda era hija de los reyes Etíope Cefeo y Cassiopea, además de la mujer de Perseo y madre de siete hijos. Cassiopea presumió de ser tan bella como las Nereidas y provocó la furia de Poseidón, que decidió inundar la tierra y enviar a un monstruo marino, Seto según algunos autores, para que acabase con los hombres y el ganado. Cefeo sabía por el oráculo de Amón que la única solución era entregar a su hija al monstruo. Para ello, la dejó vestida únicamente con unas joyas y encadenada a una roca. Perseo, que tras matar a Medusa había recibido como obsequio de las espérides unas sandalias aladas, oyó los gritos de una mujer pidiendo ayuda y la vio encadenada a una roca y se enamoró de ella inmediatamente. Bajó hasta la playa para hablar con Cefeo y Cassiopea para pedir la mano de la joven a cambio de acabar con el monstruo. Los reyes, a regañadientes, aceptaron y Perseo, con la cabeza de Medusa, acabó con el monstruo y lo convirtió en un coral. El héroe creía que su boda con la joven sería inminente, pero había un problema. La madre de Andrómeda había prometido ya a su hija con el príncipe ajeno, por lo que Perseo tuvo que luchar contra él y todo su séquito. De nuevo, utilizó la cabeza de Medusa y consiguió casarse con su amada. La pareja se trasladó a Tirinto, Argos, y tuvieron una hija, Gorgófone, y seis hijos, Persis, Alceo, Méstor, Eleo, Electrion y Esténelo. Sus descendientes gobernaron Mícenas desde Electrion hasta Euristeo, de quien obtuvo la corona Atreo, pasando por el mismísimo Jereclis. Según esta mitología, además, Perseo es el ancestro de los persas. Cuando Andrómeda murió, la diosa Atenea la situó entre las constelaciones del cielo del norte, cerca de su marido y su madre, Casiopea. Es representada en el cielo del hemisferio norte por la constelación Andrómeda, que contiene la galaxia de Andrómeda.